Hola amantes de Uyuni, hemos ido al pase de prensa de Los asesinos de la luna, la última película de Martin Scorsese. Hemos enviado a nuestros corresponsales, los grandes Martín Ortiz e Ignacio Navarro, y esta es su crítica. Buenas amantes de Uyuni, estamos aquí por el estreno de la película de Scorsese y DiCaprio, Los asesinos de la luna. Estoy aquí con mi amigo Ignacio Navarro, que también es un corresponsal de Uyuni, así que vamos a empezar a hablar un poco de lo que nos ha parecido la película. A ver, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? Pues la verdad que yo tuve la suerte de verla en el primer pase mundial, o sea, en el estreno en el Festival de Cannes. El primer sábado fue recién llegado prácticamente y conseguí entrada, fue de coña la verdad, y verla ahí con las primeras reacciones del público, sin saber muy bien qué íbamos a ver, porque prácticamente no había material promocional de la película, había salido una imagen de los dos actores protagonistas y poco más. Y bueno, estaba basado en un libro, entonces se sabía un poco de qué iba ahí la historia, pero la verdad que fue una reacción muy de sorpresa. A ver, como hablaremos un poco, es una culminación un poco de la trayectoria de Scorsese, de cine de gángsters, de época y tal, pero sí es verdad que fue muy sorprendente la reacción y verla ahí por primera vez con toda la gente fue algo muy especial, la verdad, estuvo muy guay. Podría parecer que su última película, antes de esta, el irlandés, podría ser como una especie de testamento fílmico, porque es una película muy mastodóntica, donde vuelve con De Niro y también con muchos de los tics, sobre todo del género de gángster, que a él le gustan tanto, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti esta nueva película? ¿Te parece un paso más, que se recicla, que vuelve más fuerte que nunca? ¿Cómo estas Scorsese? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves en forma? Pues una cosa que comentaron varios en Kani, con la que estoy de acuerdo, es que parece una película hecha por un joven, o sea, por un director joven, y es sorprendente, porque con la edad que tiene ya Scorsese, 70 y pico años, que haga una película tan enérgica, tan alegre incluso, divertida, no parece hecha por un director ya veterano, maduro, en parte sí, es muy madura la película, por toda la excelencia técnica y narrativa que tiene, pero al mismo tiempo por el ritmo y por el tipo de película que es, es juvenil, clase, o sea, casi, y la gente lo comentaba y es verdad, da esa impresión y es en mérito de un director con toda la carrera que lleva que todavía a estas alturas era capaz de hacer una película después de Irlandés, como comentabas tú, que es como más nostálgica, más melancólica, más testamentaria, como dices, que luego a esta película, que se parece en parte, tiene gran parecido con Irlandés, pero me pareció como más alegre, más juvenil, y para un director a estas alturas de, como es Scorsese, la verdad que sorprendente y meritorio. Y algo muy importante que me parece reseñable en esta película es el marco, ¿no? El por qué Scorsese decide que su siguiente película es en ese momento y en esa época, ¿no? Y en ese lugar, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poco qué te ha parecido de eso y que le dieras así como a grosso modo un poco la sinopsis, ¿no? Porque yo creo que es muy importante y es muy reivindicativo Scorsese con este tema, ¿no? Casi como nunca en sus anteriores pelis. Sí, de hecho, esto es algo que destaqué ya, porque cuando vi la película de Encarno y va de prensa, me tocó hacer una crítica de la película y es algo que destaqué, que es verdad que está basado en un libro. Es una historia real, es una investigación del FBI, del incipiente FBI, sobre unos crímenes que acontecieron a principios del siglo XX después de la Primera Guerra Mundial en el Condado de Osas, en Estados Unidos, de gente que se aprovechaba de las riquezas, de los territorios que entonces tenían como dueños a indios nativos del lugar, pues se los cargaban básicamente, o sea, con unas tequiñuelas a través de enlaces matrimoniales o de otro tipo para adquirir esa tierra fértil en petróleo, sobre todo. Entonces, está esa parte y luego la parte de toda la investigación del FBI, que estuvo al tanto de los crímenes que se estaban cometiendo e investigó los sucesos. El libro se centra en esto, está hecho como una investigación periodística y lo sorprendente de esta película, y es ahí, aparte de lo juvenil que hemos comentado, hay otro elemento, puedo así decir, innovador, que era muy importante para las cosas, era centrar, y también sorprendente para lo que es su carrera, que él ha hecho cine de thriller, de gángster, de policíaco, pero aquí, sin embargo, el foco no está puesto en eso, sino está puesto en la parte de los indios y de las víctimas de todo este suceso, y no tanto en la investigación, realmente la investigación policíaca es una parte muy pequeña de la película, y el grueso de la película es la relación entre una de estas indias americanas con uno de los personajes, el protagonista, Leonardo DiCaprio, que bueno, al principio, sin saberlo, pero sí que se compromete con ella y demás, pero no está centrado en el crimen como tal, sino está centrado en la relación personal y en las vicisitudes de los indios del lugar. Bueno, esa es la parte importante de la historia, que quería dar voz a una población que tradicionalmente ha sido marginada en el cine norteamericano, y él lo consigue, en ese aspecto lo consigue, y es muy meritorio también en ese aspecto la película. También es interesante lo que estás diciendo, ¿no? Los personajes, el tiempo que le dedica a cada personaje, porque al final, cuando piensas en una película de tres horas y media, piensas en una película de acción, en Ben-Hur, en películas como Los 10 mandamientos, y es curioso como esta es una película bastante minimalista, digámoslo así, donde hay como una serie de personajes, y contándonos las relaciones que hay entre ellos. ¿Qué personaje destacarías? ¿Cuál de este parece lo más relevante? A mí me parece, por ejemplo, que el personaje de Leonardo DiCaprio es un rol que él todavía no había adquirido en ninguna de sus otras películas. Sí, es un papel muy difícil, la verdad. Para mí Leonardo DiCaprio, hasta que se sale en esta película, de sus mejores interpretaciones, si no la mejor, y era un papel muy difícil, porque hace como de una persona que no es consciente realmente de lo que está pasando, pero sí, porque tampoco es que sea imbécil, en parte está enamorado de su mujer, pero en parte también obedece a los mandatos de su tío. Está como entre los dos mundos, muchas veces no sabe muy bien qué hacer, cómo reaccionar, y transmite una emoción, sobre todo en una de las últimas escenas, totalmente genuina y sentida y auténtica. Y es verdad que DiCaprio a veces no ha conseguido, bueno, en otras películas sí, en otros sentidos, pero aquí yo creo que sí que alcanza un nivel de compenetración con el personaje y de empatía también que pueda sentir el espectador con este personaje, que en parte es odioso, pero en parte también yo creo que se puede empatizar con él en esa situación concreta. es un veterano de la guerra y tal, que vuelve sin nada, y entonces pues se pliega un poco a los designios de su tío, que es el que manda en el lugar, el personaje interpretado por Robert De Niro, y un poco está entre eso y lo otro, es un personaje generalmente un poco a la deriva, pero también que tiene que tomar unas decisiones que no son acertadas muchas veces, pero que se ve en una tesitura, que mucha gente igual en esta situación pues también caería en esos errores. Es un personaje censurable en todo caso, por eso es difícil, porque realmente no es un protagonista, o sea, no es un héroe, es un antihéroe en parte, es también un personaje que tiene muchos defectos y muy criticable, y eso es un personaje muy difícil, y DiCaprio para mí lo borda. Eso en cuanto, y bueno, las interpretaciones la verdad es que de los tres, están que se salen los tres. Es curioso porque para mí DiCaprio nunca había hecho una película de este tipo en el sentido de que nunca se había bajado tanto al fango, o sea, por ejemplo, en Eras una vez en Hollywood de Tarantino, por ejemplo, tiene parte de comedia, parte donde es un completo loser, pero nunca había creado este tipo de personaje tan pusilánime, no sé, es que me parece un personaje muy retorcido, cutre, y que incluso puede llegar a reírte de él, de su propio patetismo, y me parece muy bien que DiCaprio se quite todo este halo de su presencia de Hollywood y que lo haga con su querido Scorsese, que ya no sé cuántas películas llevan colaborando, un montón, pero también otro con el que colabora mucho es con Robert De Niro, y aquí tienen por fin esa reunión, que creo que antes han hecho hace relativamente poco un corto juntos, pero había una película hace mucho tiempo donde De Niro hacía como de padre de Leonardo DiCaprio, no sé si te acuerdas de la película esa que era, pero DiCaprio era un niño y ya había trabajado con De Niro, es increíble, y ahora está de tú a tú con Robert De Niro, ¿no? Y volviendo a los personajes, yo creo que también uno muy relevante fue el personaje que interpreta a Robert De Niro, que además es como, joder, te llama Scorsese a ti Robert De Niro para hacer una peli y te pone de nombre King, o sea, me parece muy épico, ¿no? Y un personaje como muy retorcido, es como la figura Mephistotélica quizá, o el demonio, ¿no? Porque la verdad es que es un personaje del todo retorcido, ¿a ti qué te parece? Y el trabajo de De Niro. Sí, a mí aquí De Niro me encantó, es un personaje quizá un poco más unidimensional que DiCaprio y Gladstone, que tienen un peso más emotivo, y son personajes quizá más complejos, pero es verdad que en parte es el villano de la película, pero en parte también es el alivio cómico, o sea, hay unas escenas que te ríes cuando lo ves y dices que es tan ridículo que es que... Pero sí, es el mafioso, el capo ahí del... del lugar, y De Niro lo borda. Es verdad que con Scorsese sobre todo no hizo tanto... Bueno, al cabo del miedo y tal, sí que ha hecho algunos personajes de villano, pero aquí sí que... Después de Irlandés, que era un poco también un personaje malo, pero sí que era ahí el héroe más bueno, por así decir, en... Bueno, bueno no, pero... Era el personaje positivo, entre comillas, en relación con los demás y en que se fijaba en la historia, aquí en cambio es claramente el villano de la película, pero también es... Porque ya es un director que tiene... O sea, es un actor que tiene mucha complicidad con el... con el director, con Scorsese. No es un villano tan poco maniqueo. O sea, tienes también su parte, pues eso, divertida, entretenida y toda la trayectoria de De Niro también se ve en este papel y para mí lo hace muy bien. Para terminar, ¿qué te ha parecido la duración de la película? ¿Te parece excesivo? Porque es una de las primeras cosas que llama más la atención, ¿no? Plataformas, mucho dinero, Scorsese siendo libre y que la película dure tres horas y media. Sí, yo creo que Scorsese se quedó con ganas en algunas películas anteriores de hacerlas más largas y aquí se lo ha dejado libertad. No, Apple ha dicho, bueno, haz lo que quieras, te damos el dinero y adelante. Es verdad que es una historia que da, es una historia épica, larga, para contarlo bien en detalle, da para esa duración. Con lo cual, a ver, se puede hacer larga, yo lo entiendo porque son tres horas y media, pero es verdad que por el ritmo que tiene, lo ligero que es, lo entretenido que es, todas las cosas que pasan y lo divertido, o sea, en general lo entretenido, eso es lo que me he dicho, no se hace larga, realmente. A mí, al menos, no se me hizo larga. Yo, me parece bien lo que dura. No le quitaría nada. Hasta aquí por hoy, amiguitos. Así que nada, suscribiros, seguir el canal, apoyar a John y nosotros, los corresponsables de Uyuni, aquí seguiremos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo o live de Amante de Uyuni. Amante de Uyuni.